Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 31 de marzo Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15, versículo 13 No imagines que, cuando llegue el día del juicio, Dios apagará su misericordia, como cuando una nube tapa al sol o cuando tú apagas la luz. Ni por un momento pienses que la misericordia de Dios puede cesar. La misericordia de Dios jamás será menor que lo que es ahora, puesto que el infinito no puede dejar de ser infinito y lo perfecto no puede admitir imperfección alguna. Nada de lo que ocurre puede aumentar ni disminuir la misericordia de Dios, ni alterar la calidad de su misericordia. Cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no aumentó, dado que ya era infinita. Pensamos en forma errónea que Dios muestra misericordia, puesto que Jesús murió. Jesús murió porque Dios muestra su misericordia con ello. Si Dios no hubiera sido misericordioso, no habría habido encarnación, ni bebé en un pesebre, ni hombre en la cruz, ni tumba vacía. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario, no el Calvario el que nos dio la misericordia de Dios. La misericordia de Dios alcanza para que el universo entero quepa en su corazón, y nada de lo que pudiera ser alguien en forma alguna podría disminuir la misericordia de Dios. Dios es amor. Su misericordia ilumina todo el camino por el que andamos. Tras Él la dicha, y con Él la luz. Dios es sabiduría. Dios es amor. John Bowring Oremos Oh Dios, te alabo por tu misericordia, que no aumenta ni disminuye jamás. Tu misericordia me es perfectamente suficiente hoy, mañana y por siempre. Reposo en tu maravillosa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.